hola que más cómo están hablando a todos en mis redes sociales carlos durango tecnicento cardaeguo y piston car en youtube o carlos durango el día de hoy estamos trabajando en esta jeep rubicon modelo 2018 que presenta el código p0128 a que hace referencia el código que hay una concordancia entre temperatura del líquido refrigerante y motor no adecuada qué pasa que este termostato vemos cómo se desarmó ya les digo dónde va entonces la circulación de agua comienza directo en el sistema lo cual hace que las temperaturas internas del motor varían mucho entonces mientras el carro esté trabajando en una temperatura ambiente a revoluciones bajas va a tener los 100 grados 102 grados pero cuando coge carretera cuando coge una velocidad crucero de 120 140 la turbulencia que le entra acá de aire y más si el día está lluvioso que va a ser que la temperatura se nos baje a 55 grados inmediatamente se prenden las alarmas se prende el testigo en el tablero y nos prende el foquito del chen yang sí que es el foquito el poquito dice que es el código p0128 que la temperatura interna está rara palabras menos palabras más este vehículo no se le puede quitar el termostato mis queridos técnicos para los que les encanta quitar estos termostatos en climas calientes y todo un poco de cosas que dice en este si le colocó la trampa la sm el módulo de control motor le dice olé me estás colocando o me estás quitando un termostato que no es el original y la inyección se va a desfasar inmediatamente es como si el vehículo lo estuviera dando encendido recién en la mañana la inyección es más así el carro que el motor lleve funcionando 3 4 5 10 horas y va a incrementar el consumo de inyección más combustible aparte de eso a ver unos desgastes internos del motor por los choques térmicos recordemos que la cabeza del pistón tiene la temperatura la válvula de escape la válvula de admisión otro las camisas otras entonces empiezan a ver un poco de choque en temperatura dentro interna del motor a expandirse en los anillos a cerrarse en los anillos los pistones las camisas que se yo ya es termodinámica hasta ya no llegan mis conocimientos pero en lo del motor si no se puede quitar está totalmente desarmado el carro nos avisó allá con el foquito y este sería el termostato viene completo viene armado acá en estas paticas que vemos acá y va en esa parte de allá solamente lo sostienen dos tornillos y un empaque aparte de ahí les doy el dato aquí de este cuerpo de aceleración que está súper limpio súper lindo está funcionando muy bien entonces básicamente es eso entonces recuerden si necesitan más información en mi página de facebook instagram les estoy ayudando y les doy conocimiento que estamos en día de promociones de redes sociales para ayudarle a mis seguidores termostato p 0 128 y wrangler rubicon para el día de hoy lo que lo aqueja la falla y la reparación que necesitamos hacer